Este dibujo representa el camino que tenemos que seguir para poder editar el documental con una licencia copyleft y así poder colgarlo en internet, para que todo el mundo lo pueda visionar, descargar y copiar libremente. Si conseguimos llegar al site de la derecha, podremos hacerlo, pero si acabamos en el no de abajo, no podremos colgarlo en la web, y ya veremos entonces cómo lo solucionamos. Según el contrato de coproducción que tenemos con Televisión Española, no podemos colgar el documental en internet. Les hemos propuesto licenciar el documental en copyleft y les hemos enviado información sobre Creative Commons. Estamos esperando su respuesta. La vía del derecho a la propia imagen no parece problemática e iremos recabando permisos mientras grabamos. En cuanto a los derechos de autor, el realizador, guionista, la grafista y el traductor de subtítulos no son problema. Al pertenecer nuestro músico a las GAE, podríamos tener alguna complicación. Hemos conseguido los permisos de cesión de imagen de los participantes. Alfonso ya solicitó un permiso especial para que la música del documental no sea gestionada por las GAE y así poder colgar la película en internet. Seguimos esperando respuesta. Con Televisión Española hemos revisado el contrato y vamos a editar el documental con una licencia de Creative Commons. Al final, todo ha salido bien. Televisión Española está dispuesta a que colguemos el documental en internet y podemos usar la música de Alfonso sin miedo a tener que pagar a las GAE. Ahora nos falta decidir en ElegantMob si como pequeña empresa podemos permitirnos editar el documental con una licencia CopyLeft o nos conviene quedarnos con un copyright.